Muy buenos días queridos hermanos, ya estamos en el día martes de la semana 18 del tiempo ordinario. El profeta Jeremías anunciaba al pueblo el castigo para invitarle a la conversión. Ahora que ya ve inminente la destrucción les anima asegurándoles que los planes de Dios a pesar de todo son de salvación. No hay remedio, no hay medicinas, tu llaga es incurable. El profeta le dice al pueblo que todo lo que le pasa es por la muchedumbre de sus pecados. Los males inminentes están a punto de ser llevados al destierro. Él los interpreta como escarmiento para que aprendan a ser más fieles a la alianza. Tus amigos, los falsos dioses, te olvidaron, ya no te buscan. Pero enseguida se ve al Dios misericordioso que sigue amando a su pueblo a pesar de sus infidelidades. Yo cambiaré la suerte de las tiendas de Jacob. Será reconstruida la ciudad. De ella saldrán alabanzas y gritos de alegría. Y anuncia para el futuro una era más feliz. Saldrá de ella un príncipe. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. La herida era incurable, pero Dios es un Dios que sabe curar. Yo cambiaré, yo reconstruiré. Eso sigue siendo verdad ahora y con mayor razón. Porque Dios nos ha enviado a ese príncipe que guía a su pueblo a una nueva alianza, Cristo Jesús. Nosotros pertenecemos a ese nuevo pueblo y nos alegramos de que nuestro Dios es el Dios de la misericordia y de la reconstrucción. En nuestra propia persona, en nuestra comunidad más cercana o la iglesia, podemos estar viviendo situaciones que nos parecen heridas incurables o de ruinas en el edificio. Pero escuchamos la voz de Dios que nos dice, yo cambiaré la suerte, los multiplicaré. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Por lo tanto, no cabe el pesimismo. Incluso del mal quiere Dios que saquemos un bien. Estas situaciones de dolor o de deterioro nos pueden servir para madurar, para crecer, para ser más humildes y aprender. En el evangelio de Mateo 15, la discusión de Jesús con los fariseos sobre lavarse o no las manos antes de comer. Se trata del rito de lavarse las manos al que los fariseos daban una importancia exagerada. No les gustó nada el tono liberal de la respuesta de Jesús. Como siempre, el maestro da más importancia a lo interior que a lo exterior. Lo que entra en la boca no mancha, es lo que sale de la boca, lo que sí puede ser malo. Los fariseos se escandalizan. Cuando Jesús se entera de esta reacción, lanza un ataque duro. La planta que no haya plantado mi Padre será arrancada de raíz. Ustedes son ciegos, guías de ciegos. ¿Caemos nosotros alguna vez en el escándalo farisaico? ¿Hacia qué se dirige nuestro cuidado o nuestro escrúpulo? Hacia cosas externas o actitudes internas que son lo que cuentan. Jesús no condena las normas ni las tradiciones, pero sí cuando son absolutizadas. No es que los actos externos sean indiferentes, pero a veces nos refugiamos en ellos con demasiada facilidad para tranquilizar nuestras conciencias sin ir a la raíz de las cosas. Jesús en el sermón de la montaña nos ha enseñado a hacer las cosas no para ser vistos, sino por convicción interior. ¿No habrá caído la moral cristiana en el mismo defecto de los fariseos con una casuística exagerada respecto a detalles externos, sin poner la necesaria atención en las actitudes del corazón o de la mentalidad que son la raíz de los actos concretos? A veces la letra ha matado el espíritu. La limpieza exterior de las manos o de los alimentos tiene su sentido, pero es mucho menos importante que los juicios interiores, las palabras que brotan de nuestra boca y las actitudes de ayuda o de enemistad que radican en nuestro corazón. Ánimo, queridos hermanos, si no olvidemos, santos o santos o nada, hasta el cielo no paremos para estar con Jesús y María eternamente. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida y dulzura esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos y me indivirando en este valle de lágrima. Ea pues, Señor abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce, siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Viva Cristo Rey y vivan los sagrados corazones de Jesús y de María. Bendecido día para todos, hermanos.